La reflexión, dudas, tecnología, medicamentos, diseñadores, reflexión y inquietudes del ser humano. Quisiera hablarte de la decepción. La decepción que sufrimos cuando algunas personas actúan de una manera y sus actos no nos parecen bien o a veces nos afectan, nos dañan en la relación de confianza que a veces tenemos con algunas personas. ¿Has sufrido tú alguna decepción de este tipo? Yo pienso que todos la hemos pasado, ¿no? Algún amigo, alguna persona que consideramos importante y de repente hay algo en su vida que nos decepciona. Y la persona, decimos popularmente, pues se cae del altar, ¿no? Ya no es la persona que pensábamos que era. Las decepciones forman parte de la vida. Son así para que aprendamos todos nosotros a tener los pies puestos en la tierra y para que entendamos que las personas que nos rodean son como nosotros. Porque nosotros también decepcionamos a mucha gente con las cosas que decimos, de la manera como actuamos o con algunas situaciones que nosotros no le damos importancia y que para otra gente sí tiene importancia. Las decepciones son cuestiones que nos van a ir apareciendo a lo largo de nuestra existencia y no hay manera de terminar con ellas. La única persona que nunca decepcionó a nadie fue Jesucristo. Jesucristo se presentó de una manera como una persona que vivía, se alimentaba, compartía con los demás. Y nadie, ni siquiera sus enemigos pudieron sacarle algún tipo de falla. Fue una persona de una pieza, de una palabra. Nunca decepcionó a nadie. Pero además dijo algo que es algo muy importante y muy grande. Se presentó como el salvador de la humanidad. El salvador del mundo. Aquel que podía darle a las personas no solamente una nueva oportunidad, sino darle significado a la vida de todos los días. Es por eso que yo creo que Él no decepcionaba a nadie. Incluso hoy día no decepciona a nadie. Jesucristo es el salvador, tiene el poder para cambiar la vida de una persona y así se presenta todos los días de la vida de todas las personas.